Este monte, aquí si podemos ir, el monte, porque estamos rodeados de puro árboles, estamos aquí, aquí por el río Colorado, un paseo aquí por el río Colorado, por donde, pues, mi suegro, una oportunidad, por aquí vino a vivir, estamos ahí dando una vuelta por esta zona y vamos a, vamos a cantar con esa adoración que dice, yo pienso en ti, a ver, vamos ahí. Yo pienso en ti, mi amado Salvador, te adoro a ti, mi amado Jesucristo. Yo pienso en ti, mi amado Salvador, te adoro a ti, mi amado Jesucristo. Ven, que bonito, el tema dice, yo pienso en ti, mi amado Salvador, como no podemos pensar en él, si estamos rodeados de estos bellísimos y preciosos árboles que el Señor lo creó. Mira, para dar sombra y para dar cobijo a las aves del cielo, y pues, que tremendo, aquí están los loros, los monos, pero bueno, ellos están escondidos para allá, para adentro, a ver, de verdad que podemos decirle que yo pienso en ti, Señor, yo pienso en ti, mi amado Salvador. A ver, una vez más, a ver, una vez más, vamos a decirle, yo pienso en ti, a ver. Yo pienso en ti, mi amado Salvador, te adoro a ti, mi amado Jesucristo. Fue por amor, fue por amor, que fuiste a la cruz, y es por tu amor, que tengo la vida eterna. Fue por amor, que fuiste a la cruz, y es por tu amor, que tengo la vida eterna. A ver, que tremendo, que bendición. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino, pero siempre llegando con un mensaje a su corazón, mira, mira las maravillas del Señor, ahí podemos ver las maravillas del Todopoderoso, como Él, en su tierno amor y misericordia, mira todo lo que Él hizo. Todo lo que hizo, mira esta belleza, hay cuantos paisajes muy hermosos, de verdad que aquí, en la selva del Perú, estamos aquí por el río Colorado, ahí está, le vamos a dar un acercamiento al río Colorado, ahí está, ahí está, ves, estamos por el río Colorado, y qué bendición, estamos nosotros de verdad que, ahí aprovechando al máximo. El Señor lo hizo, amén, para que su pueblo, sus hijos, disfrutemos de todo, de toda esta linda y preciosa belleza. Que el Señor me los bendiga, a todos ustedes, amén, nunca dejemos de pensar en Él, por todo, mira, mira todo lo que Él hizo, todo lo que Él hizo, la hermosura, de verdad que hay mucho por qué agradecerle, adorarle. Aún mis hermanos que viven en estas montañas, en estos cerros, yo creo que están muy agradecidos por todo lo que estas montañas producen, amén. En la mañana, mira, con los silbios de las aves, como las aves le alaban al Todopoderoso aquí. De verdad que es impresionante, es impresionante, es saludable estar aquí, amén, qué tremendo. De verdad que es así, es así, amén, que el Señor me los bendiga a todos ustedes, estamos por aquí un momento. Ya mañana mismo estamos retornando ya a casa también, amén. Shalom, shalom, shalom a todos ustedes.